El fuego provocado por la explosión en el edificio número 28 de la calle San Ferrer de Malasaña ha sido extinguido aunque los bomberos continúan trabajando en el desescombro de la vivienda. Todavía existe una alta temperatura, existe mucho escombro y los bomberos todavía van a realizar durante unas cuantas horas más su trabajo. Los hechos han ocurrido sobre las 11 menos cuarto de la mañana y una fuga de gas parece haber sido la causa de la explosión que provocó el incendio. Lo que ha pasado es que ha explotado gas en una vivienda de una planta baja, ha desplazado un muro de la vivienda y ha levantado un poco el forjado. Tras el suceso se ha desalojado a los vecinos de los números 28 y 30 de esa calle por prudencia y seguridad. Los vecinos del número 28 no pueden acceder de momento a sus casas. Estamos evaluando ahora mismo el grado de afectación del edificio, pues no podrían volver a sus casas por ahora. Aunque los residentes del edificio agradecen estar a salvo. En este momento fue algo que uno no se lo espera, salir un día normal de rutina de uno y ver que hay una explosión. Lo que hicimos fue salir con prisas, con nervios, con todo. Lo importante es que estamos vivos. Los sanitarios del SAMUR han atendido a una mujer con quemaduras en el 25% de su cuerpo y también a un hombre que sufría contusiones. Gracias.